¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes en el inicio de la última semana de este 2021 Que empezamos con malas noticias, una mujer ha sido asesinada en Elche en lo que se considera un nuevo crimen machista Una mujer ha sido asesinada en el barrio de Los Palmerales por su pareja que se encuentra en estos momentos desaparecido La mujer deja dos hijos, no había denuncias previas y es la víctima 43 de la violencia machista en este 2021 El gobierno quiere ahora rehabilitar el antiguo mercado central El equipo de gobierno ha presentado las condiciones para desarrollar en el antiguo edificio del mercado central Que se destinaría a un uso gastronómico poniendo en valor los baños árabes y los refugios Se adjudica la redacción del Centro de Salud de Trabalón Sanidad ha adjudicado la redacción para la construcción del Centro de Salud Elche-Trabalón Que dará servicio al barrio de Altavix, Palmerales y Trabalón Se espera que esté concluido en los meses de verano para comenzar su construcción En los deportes, primeros movimientos en el Elche para el mercado de invierno Marconi y Benedetto abren la puerta para dejar el Elche Los jugadores argentinos se dejan querer por Boca Juniors e Independiente para salir en este mercado de invierno Una mujer ha sido asesinada en el barrio de los Palmerales el día de Navidad La víctima ha sido hallada con un disparo en lo que se considera un nuevo crimen de violencia machista La mujer tenía dos hijos menores de edad y no constaban denuncias previas por malos tratos Su pareja, el presunto autor del asesinato, se encuentra en estos momentos desaparecido La víctima es la número 43 de la violencia machista de este 2021 Una mujer de 25 años ha sido asesinada en Elche el día de Navidad A manos de su pareja, la víctima fue encontrada el sábado casi a medianoche Muerta de un disparo de arma de fuego en una vivienda en el barrio de Palmerales La Policía Nacional ha confirmado que se trata de un crimen de violencia machista Y los agentes buscan desde anoche al presunto autor del crimen que por ahora estaría desaparecido La pareja llevaba muy poco tiempo conviviendo La víctima tenía dos hijos menores de edad, un chico y una chica Y no había denuncias previas Este es el segundo asesinato registrado en este mes en la provincia en lo que va de año Se han producido siete en la Comunidad Valenciana Y es el número 43 en todo el territorio español El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día Malas noticias para la última semana de este año Y vamos con otro asunto La Consellería de Sanidad ha adjudicado la redacción del Centro de Salud Que dará servicio a Trabalón y Palmerales y servirá para descongestionar el ubicado en el barrio de Altavix El documento deberá estar concluido en verano para comenzar con la licitación de las obras La Consellería de Sanidad ha adjudicado la redacción del proyecto y dirección de la obra de construcción del nuevo Centro de Salud Del Trabalón por un importe de más de 240.000 euros La previsión es que en verano de 2022 se ha entregado el proyecto de ejecución El nuevo edificio que constará de transplantas se va a ubicar en una parcela en la calle Alcalde Juan Hernández Rizó Con avenida José Esquitinos en Pere y contará con una superficie total construida de 2.400 metros cuadrados Además este nuevo centro va a dar soporte asistencial al actuar dentro de Salud de Altavix La distribución de los espacios y áreas se ha diseñado con el fin de facilitar el buen funcionamiento de la atención sanitaria En este sentido en la planta baja se ubicará el área de extracciones así como el área de pediatría Y el área de odontología por otro lado en esta planta se instalará una unidad de conductas adictivas Asimismo el nuevo centro acogerá en la primera planta nueve consultas médicas de familia y ocho de enfermería Y además habrá una zona con terraza para poder facilitar la espera en la zona exterior En la tercera planta del edificio se ubicará el área de maternidad con una consulta de matrona y un gimnasio de educación maternal Y el área administrativa ambas zonas tendrán también una zona vinculada al exterior Y la última semana del año comienza con el Che en riesgo muy alto por la propagación del virus Una situación que de momento nos está reflejando en un incremento notable de la presión hospitalaria Que en estos momentos cuenta con seis personas grave en UCI y 21 en planta Se reducen por tanto los ingresados leves y aumentan ligeramente los pacientes en cuidados intensivos El ritmo de contagios de esta sexta ola continúa aumentando en el Che Pero no deja una situación alarmante en los hospitales de los departamentos de salud de la ciudad En el Hospital General de Elche hay ocho personas en planta y una en UCI Y en el Hospital del Vinalopó hay trece personas ingresadas y cinco en UCI En total en el municipio hay seis pacientes en UCI y 21 en planta Aún así en Elche continúa la situación de riesgo muy alto con la tasa de incidencia acumulada en los 678 casos por cada 100.000 habitantes Estos datos han llevado al Ayuntamiento de Elche a suspender varios actos Como la Nochevieja en la Plaza de Baix, la San Silvestre o los actos de la Avenida de la Virgen La situación en el resto de la comarca tampoco es favorable En Santa Pola la situación de incidencia es de 720 casos por cada 100.000 habitantes Que deja al municipio en situación de riesgo muy alto y crevillent Se encuentra en riesgo alto con 413 casos de incidencia acumulada Esta semana en el pabellón del Toscar volverá a ser punto de vacunación los días 27, 28 y 30 de diciembre En horario de 8 y media a 20-30 horas Allí se administrará la tercera dosis de refuerzo de AstraZeneca a los mayores de 60 años Y también se vacunará sin cita previa a todas aquellas personas mayores de 12 años que todavía no han recibido ninguna dosis Al margen de la pandemia y la atención sanitaria El gobierno municipal ha presentado ahora un proyecto para desarrollar en el antiguo edificio del mercado central Después de las recomendaciones de ICOMOS El ejecutivo local ha recapacitado sobre sus intenciones Y ha decidido dar un uso gastronómico al espacio que se rehabilitará Poniendo en valor los baños árabes y los refugios El equipo de gobierno ha decidido ahora apostar por la rehabilitación del mercado central Para convertirlo en una gran superficie para la restauración Las recomendaciones de ICOMOS y la presión de colectivos en defensa del patrimonio Para que se protegiese el inmueble ha llevado al ejecutivo local A replantearse el concurso de ideas que quería abrir para recibir propuestas Para desarrollar el mercado y su entorno Los técnicos de urbanismo han presentado un proyecto en el que se apuesta por mantener la estructura A excepción de la fachada que da el ayuntamiento Aunque se retranqueará para dar más espacio y valor a los baños árabes Se incluirán paneles solares en la cubierta para autoabastecer el mercado Y quedará abierto la ciudadanía Además también se rehabilitarán los refugios antiaéreos que se encuentran bajo el edificio Y se reurbanizará el entorno para que quede integrado El alcalde de Elche, Carlos González, ha explicado Que se han iniciado los trámites para modificar el plan general Y darle al espacio un uso gastronómico Un procedimiento que se llevará a cabo con patrimonio Y que se estima que pueda alargarse hasta el próximo verano Entendemos que una modificación del plan general estructural como la que se plantea Puede tener una tramitación que dure aproximadamente Es una tramitación que se lleva a cabo con la consellería Puede durar aproximadamente 6-7 meses El primer semestre para la tramitación urbanística Desearíamos que en paralelo se fuera esbozando El pliego de condiciones técnicas y administrativas Buena parte del pliego de condiciones técnicas Tiene que ver con las imágenes que ustedes han podido contemplar aquí Por lo tanto, el trabajo en su parte técnica está muy avanzado Y lo que quisiéramos es que, por lo tanto, durante 2022 Pudiéramos completar la tramitación urbanística Y llevar a cabo la licitación de la redacción de la asistencia técnica Es decir, del proyecto para disponer de esas cuatro vertientes Que conlleva la iniciativa que estamos impulsando La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha señalado por su parte Que el objetivo es respetar el patrimonio Y hacer más accesible el entorno Contribuyendo a la dinamización del centro histórico Al final yo creo que el que aconseguimos es un buen equilibrio Entre respectar el patrimonio Que era una cuestión irrenunciable Para este gobierno municipal Como venimos explicando ya desde hace mucho tiempo Pero también hacer más permeable y accesible Todo este entorno Y ampliar los usos que tiene Para contribuir a esa dinamización del centro histórico Que es también el nuestro objetivo Como gobierno municipal ¿Y qué ocurre con el mercado provisional? Pues bien, el alcalde ha asegurado Que están en conversaciones con Pymesa Y los placeros para presentar un proyecto De consolidación del mercado en la zona Que ahora pasará a llamarse Nuevo mercado de abastos A la espera de que el Consejo Jurídico Consultiu se pronuncia sobre instalar el inmueble En una zona verde Para lo que ya se han iniciado Los trámites de modificación del plan general En la Junta de Gobierno También se ha aprobado modificar la calificación Del suelo del mercado provisional Que permutará el uso de la zona verde Por el del perímetro del escorchador Que ahora es edificable Un trámite aún así Que también tendrá que dar luz verde El Consejo Jurídico Consultiu De esta manera Se favorecerá la consolidación de este inmueble En la avenida de la Comunidad Valenciana Que pasará a llamarse Nuevo mercado de abastos El alcalde ha indicado Que en estos momentos Están trabajando con los comerciantes y Pymesa Para acordar las necesidades del futuro Del mercado definitivo y de su entorno Sin tener la aprobación urbanística No podríamos llevar a cabo La licitación de la redacción del proyecto Por lo tanto Entendemos que una modificación Del plan general estructural Como la que se plantea Puede tener una tramitación Que dure aproximadamente Es una tramitación Que se lleva a cabo con la Consellería Puede durar aproximadamente Seis, siete meses El primer semestre Para la tramitación urbanística Desearíamos que en paralelo Se fuera esbozando El pliego de condiciones técnicas Y administrativas Buena parte del pliego de condiciones técnicas Tiene que ver con las imágenes Que ustedes han podido contemplar aquí Por lo tanto El trabajo en su parte técnica Está muy avanzado Y lo que quisiéramos es que Por lo tanto Durante 2022 Pudiéramos Completar la tramitación urbanística Y llevar a cabo La licitación De la redacción De la asistencia técnica Es decir Del proyecto Para disponer De esas cuatro vertientes Que conlleva La iniciativa Que estamos impulsando Y sobre este asunto Hemos salido a la calle Para preguntar A los vecinos y vecinas De la zona del mercado ¿Qué les parece El proyecto De mercado central Y la consolidación Del provisional En su ubicación actual? Sí, yo creo que sí Todo lo que sea apostar Por el pequeño comercio Y por la gente De aquí Me parece perfecto Luego que sea Funcional o no Ya no es cosa nuestra Pero todo lo que sea Apostar Infraestructuras Traer gente Parece perfecto Hombre, me parece necesaria Porque nosotros Necesitábamos una solución Y la solución Pues parece ser Que pasa Porque volvamos A estar bajo La ayuda Del ayuntamiento Y entonces Pues veo Que si el proyecto Es bueno Pues Estaremos con ellos ¿Por qué no le parece bien? Hombre, porque a mí me gustaba Donde estaba De toda la vida Pero Si lo han decidido así ¿Le parece bien Como medida Para rehabilitar El comercio En la zona El comercio local En Elche? Me parece muy bien Porque está en el centro Y está muy bien Suena muy bien Hubiera hecho el mercado allí Respetando Lo que se ha encontrado De tener el mercado De toda la vida ¿Hubiesen preferido ustedes O sea, el mercado Con gastronomía incluida también? Sí Sí, claro Allí sí Aquí sí A mí me parece correcto Porque así se va Moviendo un poco Para el turismo Y todo Que es una cosa importante ¿No? Pienso que sí Y hoy se ha celebrado La última junta De gobierno del año En la que se ha aprobado Un protocolo Para decidir Sobre la apertura De los colegios En situación de preemergencia Por riesgo De fenómenos atmosféricos Cuando se produzca Un aviso Se reunirá Una comisión Para establecer El nivel de alerta Sobre la que se aplicará El protocolo La Junta de Gobierno Ha aprobado un protocolo De preemergencias De la Concejalía de Educación Para disminuir Las situaciones de riesgo Ante fenómenos atmosféricos En los centros escolares El portavo del gobierno Héctor Díez Ha señalado Que este documento Servirá para establecer Los criterios de actuación Cuando la Agencia Estatal De meteorología Anuncie fenómenos meteorológicos Que dificulten Los accesos Y salidas A los colegios Así como El desarrollo De las clases Díez Ha explicado Que cuando se produzca Un aviso De AEMED Se reunirá Una comisión Formada por el alcalde Los concejales Del área Y los responsables De emergencias En el municipio Para determinar El nivel de alerta Con esta decisión Se aplicarán Las acciones Recogidas En el protocolo Dependiendo De cada centro escolar Bien, este protocolo Tiene el propósito De establecer Criterios Totalmente objetivos En función De la previsión Meteorológica El propósito Es garantizar La máxima protección Del alumnado En los centros educativos A través De la transmisión De la información De las distintas Alertas meteorológicas Mediante una serie De acciones Y recomendaciones Que se ajusten A la realidad De cada centro educativo Es decir No es lo mismo Una alerta amarilla De viento Para un colegio Que no tiene arbalado Que uno que esté En pleno palmeral histórico Por ello Lo de ajustar A cada centro educativo La Junta de Gobierno Adjudicado también En la recta final del año 6,4 millones de euros En contratos y servicios Se ha avanzado En los trámites Para la construcción Del pabellón de deportes Inclusivo O para la rehabilitación Del polideportivo Del barrio De los palmerales La Junta de Gobierno Adjudicado en la última sesión Del año Nueve contratos Por valor De 6,4 millones de euros Entre los proyectos Se encuentra La reforma Del polideportivo De palmerales Por 418.000 euros Con un plazo De ejecución De cuatro meses Se realizará Una reforma integral Del espacio Con la consolidación De los vestuarios La creación De una pista descubierta Juegos de calistemia Y gimnasia al aire libre Así como una pista Polideportiva También se ha adjudicado La redacción Del palacio De deportes Inclusivo Que se quiere desarrollar En el entorno Del cementerio viejo El documento Se ha elaborado Por 394.000 euros Con un plazo De ejecución De seis meses Una vez concluido El documento El gobierno Sacará a licitación La construcción Del edificio Por otra parte Se creará Y acondicionará En el barrio De palmerales Una omac digital Por 208.000 euros Que permitirá Hacer más accesible El servicio A los residentes De la zona Asimismo Se ha comprado 11 vehículos Que se sumarán A la flota De vehículos De la policía Local Por cerca De 500.000 euros Y no ha habido Ofertas Para acometer La estabilización Del molí Del real La junta De gobierno Ha declarado Desierta La licitación Al no haberse presentado Ninguna empresa Para realizar Los trabajos En el inmueble Que se quiere convertir En un centro De interpretación Del agua Con los fondos Europeos La junta De gobierno Ha declarado Desierta La licitación Del proyecto De consolidación De la cimentación Del molí Real El portavo Del gobierno Héctor Díez Ha señalado Que no ha recibido Ofertas Para solucionar Los problemas De estabilización De este inmueble Díez Ha señalado Que las próximas Semanas Se revisará El pliego De condiciones Para actualizar Los precios Y revisar La propuesta De licitación Aunque la propuesta Es convertir El edificio En un centro De interpretación Del agua Que se sufragará Con fondos Europeos Decirles Que el procedimiento Para adjudicar Las obras De consolidación Y cimentación Del molí Real Ha quedado Desierto Este contrato Salió a concurso Por un valor De 169.521 euros Con 64 céntimos Fruto Del proyecto Que se redactó En este caso Por servicios externos Al ayuntamiento Delche Y que se ha sacado A licitación La obra Bien A partir de ahora Como saben El Gobierno Municipal Tiene intención A raíz De los fondos Europeos De reconvertir El molí real En un centro De interpretación Del agua Y una sala De control Del servicio De agua Regenerada Como ya explicamos La semana pasada Y por tanto La consolidación Del molí Y su estabilización Es fundamental Ahora se procederá A revisar Este proyecto Para actualizar Los precios Si fuera necesario Y ver En qué Ha podido fallar Fruto de que No se haya presentado Ninguna empresa Y volver A sacarlo A concurso